Chauá 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 Esta noche entregaré yo para ti un amor desvergonzado y diferente quiero ser el más amado de los amantes y sentirte junto a mi perdidamente Esta noche quiero ser yo para ti la más real de tus tantas fantasías Esta noche seré todos los hombres a quien hacerles el amor soñaste un día Quiero dominar tu cuerpo de mujer y después hacerte arañar las paredes y tenerte para matar todas mis ansias y beberte hasta acabar con mi sed me quiero empapar con tu sudor de cansancio quiero encoger y sentir tu abrazo quiero descansar todo el resto de la noche y dormir muy pegado de ti esta noche quiero ser yo para ti la más real la más real de tus tantas fantasías esta noche seré todos esos hombres a quien hacerles el amor soñaste un día quiero dominar quiero dominar tu cuerpo de mujer y después hacerte arañar las paredes y tenerte para matar todas mis ansias y beberte hasta acabar con mi sed me quiero empapar con tu sudor de cansancio luego encoger y sentir tu abrazo quiero descansar todo el resto de la noche y dormir muy pegado de ti muy pegado de ti mami yo quiero dormir muy pegado de ti esta noche voy a amarte como nunca lo has sentido yo quiero dormir muy pegado de ti vas a arañar las paredes cuando estemos encendidos yo quiero dormir muy pegado de ti te llenare con mis besos y habrá fuego en nuestro lecho no quiero dormir muy pegado de ti mama como tu querias vas a llorar vas a llorar de placer te lo aseguro a ti mujer no quiero dormir muy pegado de ti voy a beberte todita y que mi boca y que mi boca me sepa a ti no quiero dormir muy pegado de ti te tengo ganas 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 te tengo ganas